Que yo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste la atmósfera Tu fuiste la atmósfera, tu fuiste traicionera Tu fuiste la atmósfera, tu fuiste traicionera No Emostera, traicionera, ya no te quiero traicionera Tu fuiste voy a emostera mujer Emostera, traicionera Emostera de amor, emostera de amor Tu fuiste voy a emostera mujer Emostera, traicionera No, pa' que la goces Cristian Villatoro Que yo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera Dame tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste la atmósfera Tu fuiste la atmósfera, tu fuiste traicionera Tu fuiste la atmósfera, tu fuiste traicionera No Emostera, traicionera Ya no te quiero traicionera Tu fuiste voy a emostera mujer Emostera, traicionera Emostera de amor, emostera de amor Tu fuiste voy a emostera mujer Emostera, traicionera No 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 Música En Busteram, traicionera En Busteram, traicionera En Busteram, traicionera En Busteram, traicionera Música Y nos esperamos